Ya vieron, perdí, perdí pero vuelvo y repito, lo tomo como una experiencia más de sabiduría a mis casi 60 años. Es un, me tocó el portento del Consejo Mundial de Lucha Libre, último guerrero. Siempre había querido enfrentarlo desde que luchaba con Choker, no se me había dado la oportunidad de disfrutarlo como un verdadero luchador. A pesar de que ya estábamos los dos mermados, pues lo disfruté y disfruté, sus chingadasos, disfruté sus crossline, sus llaves, sus antebrasazos, sus azotones. Pues sí, sí me dolieron, sí me dueñan, pero más es mi satisfacción como luchador de morirme arriba de un rino. Por ustedes y por mí no, esto es mi vida y de ahí no me iban a sacar más que muerto, como literalmente vieron. Bueno, se los dedico con mucho cariño a toda la gente luchona, me dedico a mi lucha, esta que fue a todos los batalladores, a todos los que nos esforzamos a diario por el pan nuestro de cada día, a todos los que luchamos contra las adversidades de nuestras vidas. Esta lucha por la interpretación de ellos. No dejen de luchar. Gracias.